Música Acuérdate de Acapulco, de aquellas noches, María bonita, María del alma Acuérdate que en la playa, con tus manitas, las estrellitas las encuajaban El cuerpo del mar juguete, nabia el carete, venían las olas, lo columpiaban Y mientras yo te miraba, lo digo con sentimiento, mi pensamiento me traicionaba Amores habrás tenido, muchos amores, María bonita, María del alma Pero ninguno tan bueno, ni tan honrado, como el que hiciste que en mí flotara Lo traigo lleno de flores, como una ofrenda, para dejarlo bajo tus plantas Recibelo emocionada Y júrame que no mientes, porque te sientes idolatrada Todo no se pierde Todo no se pierde